Ahora sí que me voy a gozar Esa morena Ahora sí, Graciela Coge bien el ritmo Pa' que goce negra Si no te asegura Pierde ese compás Si no bailas bien la rumba Yo me tengo que marpear Porque doy la media vuelta Entonces llamo al mayor al mayoral Coge bien el ritmo Pa' que goce negra Si no te asegura Pierde ese compás Ahora sí que me voy Coge bien el ritmo Pa' que goce negra Si no te asegura Pierde ese compás Asegúrate morena Que yo quiero guarachar El ritmo que está de moda Que pone a Graciela a bailar Coge bien el ritmo Pa' que goce negra Si no te asegura Pierde ese compás Ahí Ahora sí que voy a gozar Graciela Agárralo, vale Que me caigo Adiós Bendito, bendito Coge bien el ritmo Coge bien el ritmo Pa' que goce negra Pa' que goce los pollitos Yo te traigo a Graciela morena Yo te traigo aquí a Graciela morena Coge bien el ritmo Pa' que goce negra No, 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 mamá No, mamá Ay, mi morena Coge bien el ritmo Pa' que goce negra Goza, goza, goza Que rico está Aguja Ay ¡Bien! 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 ¡Bien!